¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Estamos super felices el día de hoy porque... Muy, muy, muy felices. Porque vamos a entrar en este momento a ver la película Un Amigo Abominable en donde yo doblé la voz de G. Es esa señorita, es esta pequeña de aquí y la verdad que está increíble toda la experiencia que se las quiero contar desde el principio, así que todo empezó hace unos meses. Antes de que todo empiece, quería decirles que para poder doblar esta película, tuve que hacer casting y la verdad yo estaba super nerviosa. En ese momento fui al estudio, hice una prueba más o menos con 4 loops y después me dijeron, bueno, nosotros te llamamos, así que pasaron más o menos dos meses en lo que hice el casting hasta este momento. ¡Felicidades! ¡What the fuck! Es real que sí me quedé. ¡Felicidades Karen! Te quedaste con el protagónico de Abominable y estábamos muy contentos. ¡Felicidades! Hay que decir que es un logro muy, muy grande. Por mucho que sea una celebridad, tiene que hacer pruebas para que hagan match realmente con la voz. La directora dijo que Karen hizo un trabajo increíble y pues te deseamos todo el éxito del mundo en la película. ¡Wow! Muchísimas gracias. ¡Bravo! ¡Ay, qué padre papi! De hecho el personaje cuando lo vi, dije ¡ay, se parece mucho a mí! ¡Ya me lo quiero comer! ¡Ya la voy a partir ya! ¡Wow! Espero que esté delicioso. Bueno, pues hay pizzas y pastel ¿no? para todos. Sí, para que quiera ganar. ¡Está rico! ¡Está muy bien! Venimos llegando al estudio y lo que va a pasar aquí es que va a ser mi primer día de grabación. Lo malo es que estoy ronca. Ayer en la noche estuvimos grabando un video musical y es muy temprano y tengo la garganta como un poco lastimada. Vamos a ver si funciona mi garganta. Bueno, ya estoy aquí en el estudio. Estoy emocionada. Lo que normalmente pasa es que te ponen la pantalla, te ponen las escenas y son unas cosas que se llaman loops. La escena te la repiten y la repiten hasta que salgan. De hecho esta participación tiene 800 loops que son bastantes. Me estoy dando tips de que tengo que estirar la lengua, así como relajarme para que todo salga súper bien. Tengo que gesticular muy bien y hacer caras para que suene bien. Lo siento, lo siento. Perdón. Ya me voy, que tengan un gran día. Hola, cosita. Lo siento, Pe. Todo se tiene que grabar. Se tienen que grabar reacciones como respiraciones, como algunos mugidillos. Entonces estamos haciendo como estas reaccioncitas porque todo tiene que estar doblado. Hoy es el cuarto día de doblaje y ya estoy un poquito más relajada. Ya me soy una maestra. De verdad tengo tantas reacciones, gritos, respiraciones, de que estoy corriendo. O sea, son muchísimas cosas que estoy ahorita haciendo como reacción. Ya llegamos un poquito más de la mitad de todos los loops que me tocan. Entonces, pues vamos a empezar. Lo que normalmente pasa es que yo con estos audífonos lo que hago es ponerme uno y escuchar a la directora todas las indicaciones que me da. Voy a tomar este momento para agradecerle a la directora, Cristina Hernández. Ella es una actriz de doblaje increíble y también directora. Ella me ayudó muchísimo, me llevó de la mano. Si no conocen a Cristina Hernández, seguramente la conocen por su trabajo. Ella ha hecho la voz de bombón de las chicas superpoderosas, ha hecho la voz de Barbie y también ha hecho la voz de las gemelas de un juego de gemelas y además muchas otras voces. Su voz es muy tierna y como muy dulce. La verdad que ella me ayudó muchísimo. Y yo soy la voz de bombón de las chicas superpoderosas. Hola, alcalde. ¿Qué? ¿Saltori está en peligro? Soy la voz de Sakura Kinomoto. Ya ve que guardas el poder de mi estrella. Y soy la voz de muchos personajes más. Publicidad, videojuegos, películas, caricaturas, anime, todo lo que se deje. Yo quiero ser su voz. ¡Date Frisa! ¡Date Frisa! Ahí, suéltalo. Deja que el Frisa salga, mi amor. Sí, como que te lo comen, ¿ok? Vale. ¡Date Frisa! ¡Date Frisa! Ahí está. Órale, no son mañas. Para que salga. Eso más o menos hace cuando necesito mucha energía. viene y me transmite la energía para que salga. Hacer doblaje es una de las cosas más divertidas que he hecho. La verdad me siento mucho más tranquila. El primer día estaba super nerviosa porque además estaba ronca, entonces eran muchas preocupaciones que tenía. Pero mi voz se ha ido recuperando y la verdad que Cristina, la directora, ha sido super paciente conmigo. Me ha dado muchísima dirección, feedback, entonces eso me ha ayudado mucho a aprender y hacer mejor las cosas. Entonces la verdad que soy como super contenta y ya nada más quedan dos días. Ya no voy a tener guión como normalmente lo tenía aquí. Ahora literal la directora me va a ir diciendo, mira aquí hay que hacer esto, hay que hacer el otro y lo vamos a ir como tejiendo poco a poco conforme vaya avanzando la película. Este sería el sexto día de grabación. Tuve 5 días para hacer la película, la verdad que fue una experiencia increíble. A mi me encantó sobre todo porque era venir desde temprano a estar aquí, ir a comer, luego regresar. Entonces la verdad que cuando terminé de hacerlo como que si me dio la nostalgia, entonces el estar de nuevo aquí a mi me causa mucha emoción, mucha alegría. Ya tenemos super poquitas que son cambios. Ah, cool. O sea, me trajiste rayadísima. Ah, muy bien. Y el otro también. Eso es gracias al equipo que está aquí de los tres, el ingeniero, la directora y yo, entonces la verdad... O sea, es que estoy emocionada de esto. Yo también. Muy emocionada. Usate toda la botella. Ok, ok, está bien. Vamos a repetirlo porque al parecer le metí una santo como de la playa, entonces tengo que modificarlo. Lista. O usaste toda la botella. ¡Esto es increíble! Extraño a mi papá y no quiero. Al parecer este es el último, la última grabación que vamos a tener y de hecho es de la última escena. Y ya, o sea, con esto, si queda, ya acaba. Ya acabó. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué felicidad! Ok. Y a alguien más. ¡Qué felicidad! Tuviste un intensivo conmigo super fuerte. Ahora voy a firmar el póster. Y lo voy a firmar porque luego lo ponen aquí. Ya han visto que tienen como varios pósters firmados por los actores de nublaje, entonces voy a firmar lo que me estoy haciendo. La primera. Y aquí van a ir los demás actores que hicieron cobrar a mí en español la película. Ahorita ya terminamos de arreglarme y me encantó el look que me hicieron porque no sé si ahorita lo pueden ver, los voy a enseñar. Tienen unas piedritas aquí en los ojos. Pues ya vamos a empezar. ¡Corre! Ya pasaron más o menos como un mes de que hice doblaje y vean nada más, ya estoy toda arreglada, pero lo que va a pasar este día es que vamos a empezar a hacer un junket, así que vamos a ver como todo el proceso que pasa como todas en las entrevistas y después creo que va a haber un meet and greet y después vamos a ver al fin la película. Hola amigos, soy Verónica Tusen. Hola, soy Memo Ponte. Y yo soy Karen Polinesia. Y nuestros fans nos escribieron en redes sociales y pues nos preguntaron muchas cosas, así que ¿qué les parece? Les contestamos. A ver, nos pusieron varios papelitos aquí. Ok. Arroba Pepe Team Vianney SK guiob bajo. Porque esta es la reseña. Sí. Es su fan. Sí, sí conozco esta cuenta, dice. ¿Cuál es tu parte más difícil de doblar? Yo creo que la parte más difícil fue cambiar de emociones, de estar de triste a después, no sé, pasaba una escena de acción y cómo cambiar ese mood, yo creo que fue lo más complicado para mí. Ahora sí. Listo. Bueno, acabamos de hacer algunos videos para redes sociales, ahora sí ya siguen las entrevistas con los medios y es como súper chistoso porque no sé si ser serias, ser muy divertida, ser alegre, o sea, como que no sé, es como siempre en las entrevistas que me pongo así súper nerviosa. Me acaban de ver así literal, ya iba a entrar y me dieron una bolsa preciosa y esto está increíble, vean nada más. Como estas orejeras que te pones para que no se te congelen las orejas pero puedes escuchar música, está increíble. Ya ahorita estamos tomando como un break para poder recuperarnos y ya después continuar con las entrevistas. Yo les quiero platicar algo y es que no he escuchado mi voz porque quiero impresionarme cuando lo ve en cines y estoy súper, súper feliz, estoy también muy nerviosa, me están haciendo un montón de preguntas así de la película y yo no he visto la película completa, la verdad que sí me estoy poniendo un poquito nerviosa con estas preguntas que llegan como muy, muy detalladas. Abominable, 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 abominable. Ahora en inglés. ¿Dices bominable? Es abominable, 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 abominable. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, me pear. Son dos personas y van a hacer una dinámica especial, ¿verdad? Ah, ¿tú no? ¿Tú no? Pero voy a necesitar que me pongan a dos personas. Uy, estamos en la última entrevista, ya terminamos todas las entrevistas, creo. Quiero mucho, hermanita, y esta es para ti. Ok, compramos un poquito de un vino espumoso para mi hermana. ¿Qué le vamos a regalar? ¿Qué le voy a regalar más bien? ¿Qué le compramos a Karen? ¿Qué le compré a Karen? Le compré esta porque está chiquita, ella la tiene que cuidar. Tiene que crecer así y super gigante como los que vimos en La Paz. Vamos a hacer una entrevista a Karen, pero para hacer una entrevista vamos a preguntarles a ustedes qué le preguntarían a Karen sobre esta película y las preguntas que estén ahí son las que le vamos a hacer en nuestra entrevista. Así que si ustedes no nos siguen en nuestras redes sociales, vayan y síganos porque ahí hacemos muchas dinámicas para que ustedes participen en los videos. Tengo mucho nervio. Es que además luego nos va a ver. Ah, sí. ¿Tienen mis videos? Yo también. No entiendo porque estoy nerviosa. Ya no saben, ya no tienen ni idea. Ok, están personas saliendo y entrando de esa salida que va a ser donde nosotros vamos a entrar. Estamos en la última entrevista. Ya terminamos todas las entrevistas creo. ¡Ay! ¿Qué hacen aquí? Hola. Somos de AKKTV. Tráiganme entrevistas profesionales que estos están loquitos. No, no es cierto. ¡Ay qué bonito que estén aquí! ¡Ay qué padre! Tenemos que estar contigo este día. ¡Ay muchísimas gracias! Y también los polinesios mandaron unas preguntas para ti. ¡Ay va! ¡Eso es increíble! A ver, tengo una pregunta aquí. ¿Qué fue lo más difícil durante el doblaje? Les voy a contestar como he estado contestando todas las entrevistas. Y así te digo no, eres demasiado seria ya. Ok, pues lo más difícil para mí es que es la primera vez. Estoy rodeada de puros actores de doblaje y yo pues tenía que estar al nivel o por lo menos cerquita de ellos. Estábamos hablando los personajes y se escucha mi voz así de primeriza. Dije no, se tiene que escuchar lo más profesional posible y yo creo que eso fue lo más difícil para mí. ¿Te encariñaste con tu personaje G? ¡Ay sí! La verdad sí se parece un poco a mí. ¿Saben en qué se parecen? Que es como aguerrida, decidida y necia. Así en eso. También que es muy ruda pero tiene como su lado sencillo. Sentimental. Sí. ¿Qué me combinas ver la peli? Porque es una historia super, de verdad es muy bonita, tiene muchísimos mensajes. Tiene mensajes del amor a la familia, amistad y también el cuidado a la naturaleza y a los animales. Entonces tienen todo este contacto, unas aventuras con la naturaleza que se parece mucho a la que tenemos nosotros, pero sin magia. ¿En qué países va a estar disponible el doblaje con tu voz? Pues va a estar en toda América Latina, así si son de Chile, Ecuador, Perú. Entonces pueden ahí disfrutarla. Vayan al cine, de verdad sé que no les dejan sacar el celular en el cine, pero después se toman una foto con el poster, la suben con el hashtag un amigo abominable. Quiero saber qué es lo que piensan porque esto pues no hubiera sido posible sin ustedes, entonces sí me gustaría mucho saber su opinión y qué tanto disfrutaron la película. Se estrena el 27 de septiembre solo en cines, así que tienen que irla a ver al cine, allá me ponen qué les pareció y todo, entonces se estrena igual en toda Latinoamérica ¿no? En toda Latinoamérica el 27 de septiembre. Quiero que haya una segunda película y eso solamente se va a poder lograr si ustedes llenan las salas de cine, así que tienen que irlos a llenar. Ok, te trajimos una sorpresa. Déjame, vamos por ella. Te trajimos una plantita porque sabemos lo importante que es para ti. El proyecto cuando empieza como tienes que darle todo el cuidado, todo el amor para que siga floreciendo, siga creciendo y eso es lo que símboliza. Voy a llorar. Ay, muchísimas gracias. Creo que ya sé cómo la voy a llamar, abominable, me gusta, ya tiene nombre mi nueva plantita para mi hogar y la voy a cuidar muchísimo. Y obviamente para festejar esto... Ay, sí. Champagne muy bien. Muchísimas gracias pues a festejar. Entonces sí es un adornito. Es magia. ¡Rafael! Ni siquiera me dio tiempo. ¡Ay, Dios mío! Oigan, esto no me dicen. No, ni siquiera me dio tiempo de hacer nada. ¡Ay, Dios mío! Ay, así se reventó todo. Verdad. Queremos brindar contigo, hermana. Muy bien. Por este gran proyecto. Ay, muchísimas gracias y... Felicidades y te queremos mucho. Bueno, ahora lo que vamos a hacer son unos promocionales que van a ir para Latinoamérica. Yo creo que atrás nos van a poner yo creo que algo de la película o no tengo idea, pero van a ser varias capsulitas que vamos a grabar. ¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Yo soy Karen y estoy muy contenta que soy parte de un amigo abominable. Mi personaje es G. ¡Ey! Ya acabamos. Al fin fue un largo día. Yo creo que son como siete horas. ¡Bravo! Lo logramos. Y ahorita lo que vamos a ir a hacer es rápido ir a las oficinas de Universal porque creo que ahí va a haber fans y van a ver la película y va a ser una sorpresa porque nos voy a sorprender, ellos no saben. Así que vamos hacia allá. Ya estamos aquí en las oficinas de Universal Pictures. Como les había dicho que unos fans estuvieron viendo ya la película, entonces vamos a sorprenderlos, vamos a verlos y está lloviendo, ya está super obscuro pero pues vamos a ver, yo creo que va a estar lindo conocerlos. Hoy estoy super emocionada porque ahorita ya va a empezar la función de abominable. Y vinieron amigos, vinieron así muchas personas. Están muy nerviosos y ya quiero entrar. Quiero comer. Estamos super super contentos y pues ya vamos a entrar a la sala de cine a ver qué tal. Estoy muy emocionada. ¡Hey! Hola a todos. ¿Cómo están? Soy Karen. Estoy super contenta de que hayan venido acá, la verdad que quería como hacer alguna función o algo especial para todas las personas que han apoyado. Espero que la disfruten mucho, todos los actores que dieron la voz para todos los personajes, dieron el corazón y me doy cuenta que pues toda la parte de doblaje es increíble. Hay muchísima pasión. Disfrútenla mucho y pues los quiero mucho. ¿Estoy despierta? ¡Ya me voy! ¡Que tengan un gran día! ¡Hey! ¿Quién se supone que eres? ¿Una famosa celebridad? Tengo cosas que hacer. Ahí está, entonces estoy guau. Está increíble. Bueno, ahorita síguenla viendo y les decimos después. No, 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 no... No, no, no. No, no, no... No, no. ¡Sí! ¡Ya acabó! ¡Guau, chicos! ¡Muy bien! Está muy bonita la película. Lloré, le dio mucha felicidad. ¡Increíble! ¡Ay no sé quién es mi nombre! ¡Ay yo lo vi! Cuando salga el crédito y le diga mi nombre, tóbrele una foto y mandenmela para que pueda verlo. Está muy bonita la película, en serio tienen que verla, a mí me gustó muchísimo. Sin palabras, vayan a ver. Karen lo hizo increíble, me encantó, una buena historia, se la recomiendo, 10 de 10. Está bonita y creo que Karen lo hizo muy bien. Estaba sentada al lado de ella y vi como todas las alas se conmovieron varios puntos de la película. Yo terminé llorando, la verdad. Terminamos llorando y cuando terminé la película, me levantamos, vinimos para atrás y estaban todos llorando y dijimos ¡ah no somos los únicos! Yo nada más sentía como empezaba la música y se me ponía toda la piel chinita, trataba de controlar mis lágrimas. Veanla, está muy hermosa. Karen hizo un papel extraordinario, le salió super bien, yo soy una feliz, Karen, eres una crack. ¡Hey, Polinesios! Ya estoy aquí en casita, ya regresé de ver la proyección, de verdad estoy super impresionada del trabajo que hicimos, la verdad que siento que este trabajo fue de muchas personas y se los quiero agradecer a todos ustedes también, porque sin su ayuda, sin que ustedes vieran los Polinesios, sin que ustedes estemos en contacto durante 8 años, no habría sido posible tener una oportunidad de esta manera y de verdad estoy super agradecida con todos, con mi equipo, estoy muy contenta. ya tienen que ir a ver la película de Abominables, se estrenó el 27 de septiembre en cines, así que yo los quiero muchísimo, Polinesios, de verdad muchísimas gracias y recuerden escribirme qué les pareció esta película y mi trabajo de doblaje, yo los quiero mucho. ¡Adiós, Polinesios! Miren, quiero enseñarles algo, tengo aquí un pequeño Abominable que me va a acompañar durante mucho tiempo, va a estar aquí conmigo.